Un pequeño calambur de chiste, dele pues Imagínate que iba chindi caminando así por la calle Que iba comiendo zanahoria Ay niño, lo que pasa es que yo como zanahoria Porque tú es muy bueno para la vista y para la piel Y iba comiendo zanahoria Cuando de pronto, pum, se me cayó la zanahoria Y dijo, eh, che niño Se me cayó la zanahoria, me están pensando Por ese, debe ser mi amiga la Cecilia Yo escucho La calle La calle Ha ha ha